hola clipetes hoy tenemos entre manos un vídeo tan sencillo como necesario porque ya conocemos la necesidad de lavarnos muy bien las manos y sobre todo últimamente pero y la importancia de limpiar y desinfectar nuestro teléfono móvil vamos a verlo de poco sirve lavarse bien las manos y luego agarramos nuestro teléfono móvil que está sucio y la suciedad pasa otra vez a nuestras manos bueno incluso a nuestra cara porque obviamente con el teléfono móvil estamos pues casi todo el día sí bueno así o así no sé si sabéis que nuestros teléfonos móviles pueden tener hasta siete veces más gérmenes y bacterias que un váter bueno no no los veis porque son muy pequeñitos por eso y aunque parezca muy básico y os vamos a contar cómo limpiar muy muy bien nuestro teléfono móvil de una forma eficaz y desinfectante pero ojos sin estropear lo que eso también es importante que no se ha costado un dinerete porque mucha gente piensa que el móvil lo puedes limpiar pues con cualquier cosita con desinfectantes con alcoholes con estropajos y si efectivamente lo puedes limpiar pero también lo puedes estropear vamos que si esto lo metes directamente en un bote lleno de lejía no te va a quedar ni una sola bacteria ahora tampoco te va a quedar teléfono por supuesto es absolutamente desaconsejable limpiarlo con productos como un limpia vitrocerámicas porque aunque hay algunos teléfonos móviles que parezcan una pues no no es el mejor producto para esto también hay que evitar los estropajos porque pues la superficie como es obvio es muy abrasiva y estropearía rayaría la superficie es tanto de vidrio como de metal como de plástico así que podría quedarnos limpio con eso sí y también podríamos destrozarlo en muy poquito tiempo y a lo mejor estáis pensando y podría limpiarlo con un buen chorro de alcohol o con algún gel hidroalcohólico que tan de moda están y tan agotados están bueno pues por poder parece ser que sí que se podría pero en vez de utilizar el alcohol a chorro pues sería más recomendable utilizar pues una toallita de este estilo con una solución con un 70% de alcohol ojo solo en casos imprescindibles no para una limpieza diaria sino para utilizarlo en estrictos casos en los que tengamos que hacer una limpieza y no tengamos otra cosa para limpiar el teléfono móvil porque además el alcohol mata hongos mata muchos gérmenes mata muchas bacterias pero no todos y además que este tipo de toallitas aunque parezcan muy suaves pues con un uso continuado pueden acabar dañando la superficie de nuestros teléfonos móviles incluso aunque tengamos algún tipo de limpiador ph neutro para superficies delicadas como este pues a lo mejor tampoco sería el más recomendable de todos así que lo más recomendable para limpiar nuestros teléfonos móviles es la fórmula de siempre el agua y el jabón igual que nuestras manos el jabón tiene la propiedad de deshacer la grasa y la carcasa que recubre los virus es de grasa así que el agua y el jabón lo que hacen es destruir esa capa y por lo tanto eliminan el virus además el agua y el jabón tienen otras grandes ventajas como que son baratos y son fáciles de encontrar no como otras soluciones en las que estáis pensando pero como limpiar y deshacer desinfectar un teléfono móvil pues afortunadamente es tan fácil y tan sencillo como limpiarnos las manos lo que pasa es que no se va a hacer de la misma manera porque son dispositivos electrónicos que van a requerir de cuidados diferentes y lo primero es reunir el material necesario vamos a necesitar dos paños de estos que no dejan pelusa también vamos a necesitar jabón de manos suave como este que tengo aquí líquido o también en barra vamos a necesitar también agua y un palillo o un bastoncillo como éste lo primero que vamos a hacer antes de limpiar el teléfono móvil es quitar la carcasa la carcasa por supuesto habrá que limpiarla con agua y jabón en este caso esta que es de plástico la podemos sumergir perfectamente si fuese de otros materiales pues habría que seguir las recomendaciones del fabricante pero no sirve de nada limpiar el teléfono móvil si no limpiamos la carcasa que es lo que siempre estamos sujetando el siguiente paso es conocer nuestro teléfono móvil es decir saber cuál es el estándar de resistencia frente a agua y a polvo que tiene si es un ip67 un ip68 lo que sea si solo resiste salpicaduras de esta manera podremos saber si nuestro teléfono lo podemos mojar moderadamente o tendremos que utilizar los trapos de una manera pues un poquito más delicada apagamos el teléfono y por supuesto le quitamos todo tipo de accesorios y de cables que pueda tener y ojo ni se os ocurra limpiarlo cuando está cargando echamos el agua en un bol y echamos jabón de manos con un poquito debería ser más que suficiente y lo mezclamos sumergimos uno de los paños en la solución jabonosa así un poquito y limpias todas las caras del teléfono móvil con la solución jabonosa no nos olvidamos de las cámaras de todos los laterales de la parte frontal le vamos a dar dos pasadas como veis es una cosa súper sencilla así que no hay problema para poder limpiar el teléfono así eso sí aunque vuestro teléfono tenga un estándar ip68 pues nunca lo metáis directamente en la solución de agua con jabón sumergimos la punta del bastoncillo o de un palillo en el agua jabonosa y presionamos para quitar el exceso con este palillo lo que vamos a hacer es pasar por los bordes por las zonas por las que el trapo es más difícil que entre y así poder limpiar el teléfono de la mejor manera posible eso sí nunca vamos a meter el bastoncillo ni el palillo en ninguno de los agujeritos del teléfono es decir ni en los micrófonos ni en la conexión de carga ni mini jack con pasarlo por fuera por el exterior es suficiente y por último pasamos el otro trapo que teníamos por aquí el trapo seco y lo terminamos de limpiar como veis no es una actividad peligrosa ni necesitamos conocimientos técnicos ni nada por el estilo así que de esta manera podremos tener nuestro teléfono bien limpito y desinfectado así que hasta aquí este vídeo que esperamos que os haya resultado de muchísima ayuda lavaos muy bien las manos lavar bien vuestros dispositivos móviles y esperamos que estéis todos sanos salvos y felices en vuestras casas nos vemos en el siguiente vídeo grama y